Música A partir del año 2011 nos dimos cuenta de la necesidad que había de acercar la tecnología a todas las escuelas del distrito. Decidimos crear el programa de inclusión digital. Se distribuyeron 220 computadoras, 20 pizarras digitales y empezamos gradualmente a conectar las escuelas con un servicio de internet que sea un internet rápida, que sea un internet que para los chicos les sirva para poder trabajar en el aula, para poder trabajar con los contenidos. Los resultados en cuanto a lo tecnológico han impactado positivamente a la escuela. Primeramente el uso de internet dentro de la escuela, tanto en la secretaría y en la dirección como en la parte de los aprendizajes de los chicos, colaboró en abordar nuevos contenidos de una manera distinta. Es un proyecto muy rico. Realmente el aporte de las máquinas nuevas es fundamental para todo lo que tiene que ver el trabajo pedagógico y poder insertarlo dentro del marco de la tecnología que es lo que los chicos más disfrutan y trabajan. Tener internet en las escuelas les abre una ventana al mundo. Con este elemento, con este recurso, el docente en el aula puede trabajar mejor, incentiva la curiosidad de los alumnos y cuando en la escuela ya tienen las máquinas pueden investigar mejor, pueden acceder a qué es lo que está pasando en otras escuelas del mismo partido, en otras escuelas de otras ciudades. Que haya internet en todas las escuelas va a posibilitar en una primera medida que haya igualdad de condiciones en todas las escuelas de San Martín. Va a poder acercar a los chicos de una manera distinta los contenidos que se abordan o que se vinieron abordando en el grado, con otra didáctica, con otra forma, pero creo que lo más importante es que todos los chicos del partido de San Martín puedan acceder a tener en sus escuelas internet. Las computadoras en la escuela son muy buenas, a mí me parecen geniales porque hay algunas tareas que no sabemos mucho, perfectamente, y algunas tareas esas que no sabemos las buscamos en las compu y nos muestran. Antes buscábamos los diccionarios y ahora tenemos todo, tenemos computadora, internet. Me parece un buen beneficio que los colegios tengan internet gratis, ya que hay veces en las que uno necesita buscar información y la información no hay libros o los libros no contienen la información necesaria. Está buenísimo porque podemos buscar información que no se encuentre en otros lugares. Por ejemplo, nosotros básicamente el internet lo usamos para política, para buscar la información del gobierno, del estado, cosas de historia, entre otras cosas más. Y ahora tenemos esta oportunidad junto a Cablevisión de conectar las aulas a internet. Y esto es una tarea que nos llena de orgullo a todos los que participamos del programa de inclusión, desde la subsecretaría y con las autoridades del municipio. Estamos haciendo la instalación del servicio de Fivertel, el servicio que está prestando ahora la empresa, a una velocidad de 12 mega para todas las escuelas en lo que es la Municipalidad de San Martín. Me parece bárbaro, es muy buena la idea porque creo que le damos una buena herramienta a los chicos, sobre todo en este tiempo, que más necesitan lo que es el acceso a las redes. Tener el servicio gratuito para nosotros es importante, tenemos chicos con poco acceso a medios, desde los recursos personales, así que el acceso gratuito y la colaboración a la Municipalidad es importantísimo. Preparamos al chico para el mundo que vendrá y hoy en día internet es súper importante. Entonces, que ellos estén conectados, que sepan navegar, que sepan elegir, que los profes puedan planificar sus clases buscando distintas estrategias. Hoy internet es fundamental. Y los chicos se enganchan porque buscan videos, buscan distintas fuentes, debates. Está buenísimo porque es un gran avance, un gran avance que tengamos en internet en el colegio porque te ayuda muchísimo, te favorece muchísimas cosas. Hay muchísimos documentos por ver y está muy bueno, está muy bueno. Internet nos conecta, nos une, nos integra, nos desarrolla, nos abre puertas y nos genera oportunidades.